Bienvenidos otra vez al cornetín de Gondor y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Cosplay Solidario. Hace un tiempo vi un hilo de Twitter creado por Ariri Cosplay y la verdad que fue de los mejores hilos que pude leer en aquel momento. Trataba sobre la afición del cosplay pero llevada a hospitales. Cosas que había que tener en cuenta, permisos y bueno, como siempre, cuando trato temas de cosplay pedí ayuda a Laura. Le pedí que contactara con la cosplayer, en este caso Ariri, y con algún cosplayer más o alguna asociación más para poder hablar de esta maravillosa afición. Laura, ¿cómo has ido a la búsqueda? Hola, pues aquí estoy otra vez ayudándote con el podcast y este es muy especial porque vamos a hablar de un tema muy bonito del que tendría que hablarse más, que es el cosplay Solidario. Vale. ¿A quién tienes aquí? Hemos conseguido estar con Ariri, ¿no? Sí, bueno, pues empiezo presentando a Ariri, que justo pues eso, yo la conocí hace unas semanas porque subió ese hilo en Twitter, muy interesante, hace cosplay desde hace cinco años, lo que más le mola son los videojuegos y bueno, dice que no se achanta con ninguna técnica pero que lo que más le gusta es hacer armaduras y props. Y lo que más le gusta del cosplay pues es que es una afición capaz de ilusionar a otras personas, como bien vamos a ver en la temática de hoy, trata sobre ilusionar a otras personas, para desarrollar sus inquietudes artísticas y para hacer amigos. Y ella en este ámbito del cosplay Solidario participa con Fanvención. Hola Ariri. Buenas, muchas gracias por tenerme aquí hoy y muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo a todo esto porque de verdad que es una afición muy bonita y llevarla a un punto en el que puedas ayudar a los demás a través de ello es bastante gratificante a nivel personal y no sabéis lo bien que se pasa cuando haces algo así. Pues sí, luego le daremos caña al tema. Nuestra segunda invitada es Coco Am. Coco Am es una cosplayer que se autodinamina Cosplayer Princesil porque hace cosplays pomposos y le encanta Disney. Y su especialidad es hacer bordados que además da charlas en los eventos, yo he visto sus charlas sobre bordados, son muy interesantes. En el año 2017 ganó la preliminar internacional española para el Euro Cosplay, donde nos representó. Y su orgullo es su última falda para su traje de Blancanieves, esta chica está obsesionada con Blancanieves, ha hecho muchos cosplays. Y de una muñeca de edición limitada con bordados en oro y plata. Y es participante de Fanvención, participa con estos chicos, también en el tema solidario, va a hospitales y bueno, que nos cuente ella. Hola, nada, encantada, muchas gracias por traerme, de verdad. La verdad es que cuando me lo propusiste, hablar un poquito sobre todo esto en el podcast, la verdad es que me hizo mucha ilusión porque no es un tema de lo que se suele hablar. Normalmente se habla del cosplay como una afición, pues eso, que si te haces al traje, técnicas y demás, pero darle un poquito esta vuelta, este pequeño giro a la temática, la verdad es que es muy bonito hablar de ello y que se conozca un poquito más. Entonces, trabajo eso con Fanvención, es una organización que, bueno, a través de la divulgación de lo friki, pues lo que hace es intentar ayudar a los demás en todo lo posible. Y sobre todo nos centramos en los niños, que es a los que más podemos llegar, ¿no? Sí, es que justo una de las razones por las que nos interesó hacer este podcast es porque últimamente se habla mucho del cosplay como trabajo, las empresas, bla, 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 que está muy bien, pero hay otra parte, que es esta, que también está de maravilla y es muy bonita y hay que hablar de ello. Y, bueno, nuestro tercer invitado es Eduardo Díez, Edu, es miembro de la Legión 501 desde hace más de un año, tiene su traje propio de Shadow Troopers desde principios de 2018 y tiene varios proyectos en marcha, como un Royal, ay, me dijiste un Royal, pero no sé si era Royal Guard o del Senado o del Emperador, si era de la Secretaría. No, en principio, en principio, bueno, hola, ¿vale? Hola. En principio, solo y exclusivamente, me he hecho el casco, sí, de un Royal Guard. Ah, Royal Guard, vale, vale. Por el costo del tercio pelo y tal, ya os iré contando un poquito más. Y por comodidad, porque el hecho de llevar un trooper es un poco... Pues me voy a hacer un piloto, me voy a hacer un piloto Thai, que, bueno, no deja de ser un mono y va bastante más cómodo. Y referente a lo que habéis dicho, sí, o sea, realmente el tema de la 501 va un poquito enfocado a lo que ha dicho antes la compi, que es un grupo de personas, aparte de ser maravillosas, y que te lo ponen todo, todo, todo súper fácil. Es promover la afición por Star Wars y facilitar un poquito que la gente sea el muñeco que tenía de pequeño, ¿vale? Y que los críos te vean como tal e intentar remover un poquito a la gente el corazón y conseguimos cosas, conseguimos muchísimas cosas y todo totalmente solidario, claro. Bueno, yo, Laura lo sabe, cuando no conozco un cosplay siempre suelo hacer una serie de preguntas cortas, ¿vale? Es decir, son dos muy simples. ¿Cómo empezasteis en el cosplay y por qué? Es decir, ¿cuáles fueron vuestros inicios y tal? Un poquito rápido para conoceros. Así que empezamos también en orden. Es decir, Ariri, ¿cómo empezaste tú en el cosplay y por qué? Bueno, pues yo hace bastantes años ya, cuando estaba en el instituto, ahora ya he terminado la carrera, tenía un grupo de amigos que iban a convenciones y demás y me empezaron a enganchar, empecé a ir con ellos y vi pues todo esto del cosplay allí y me encantó básicamente. Vi lo bien que se lo pasaba a la gente y cómo les pedían fotos, cómo se acercaban a ellos y a partir de ahí hice mi primer cosplay improvisado más o menos, que era básicamente ropa normal y una pistola y fui de Lara Croft. Ese fue mi primer cosplay y me pidieron tantísimas fotos y vi tantísima gente que le gustaba que no podía parar ya. ¿Y Cocoan? Es decir, ¿tu inicio? Pues yo muy parecido, la verdad. También empecé en el instituto. Ya creo que ahora en febrero vamos a hacer 10 o 11 años. No estoy muy segura, la verdad. Y fue un poquito como Ariri dice, llegar un día a una convención porque me gustaba el manga y el anime con una amiga y ver pues eso, gente disfrazada y demás y decir, oh, pues a mí también me apetece. Y un poquito, pues buscártelas tú porque comprarte un traje era prácticamente imposible o muy caro, pues a buscar de las o apañártelas para hacerte lo que tú querías. Así fueron mis inicios en el cosplay. Pues mira hasta dónde hemos llegado. Eduardo, no sé si la 501 tiene también unos inicios, vamos a decir, de cosplay, pero la verdad que sí que tenéis una cosa muy parecida, ¿no? Es decir, os hacéis vuestros trajes porque yo, es una cosa que me ha sorprendido, pensaba que se compraban directamente. Pero me acabas de decir que de Royal Warp tienes que hacértelo tú, ¿no? Pues lo fácil es comprar el traje, por así decirlo, ¿vale? Porque hay gente... A ver, comprar. El tema de la artesanía, porque no deja de la artesanía ser todo esto, es un poco complicado, pero si hay gente que te hace el traje y te puede ayudar a conseguir un traje, ¿vale? ¿Y cuándo empiezas tú en la 501? Es decir, ¿y por qué te animas a unirte a la 501? Yo, brutal, o sea, yo necesitaba un casco en el que cubrir mi cara a la hora de las emociones. O sea, yo disfruté con ellos de apoyo, ¿vale? Entonces, yo necesitaba ya no solo ayudar al que tenía el traje, sino ser uno más, pero ser uno más incluso a la hora de, os lo he dicho, taparme la cara para que solo y exclusivamente se me empañen las lentas como lloro, ¿vale? Pero es como una droga, o sea, en el momento que sientes lo que puedes llegar a hacer y ves la cara de los críos, es alucinante, o sea, no... Y luego encima tus compis, dos, tres, cuatro, cinco años, y entonces ves que no se endurecen, ¿vale? Porque dices, bueno, pasas un poco de tiempo y que va, incluso misiones con mucha carga, con mucha carga emocional. Entonces yo no contemplo esto de otra manera, o sea, no... Luego hablaremos un poco de cuando habéis cuidado hospitales, o como dice la 501, que son misiones, ¿vale? Pero vamos un poquito de poco en la estructura, y creo que Laura tiene preparado una serie de preguntas. Bueno, yo tengo información un poco de las asociaciones a las que pertenecéis. Por ejemplo, las chicas, Coco Am y Ariri participan con Fanvención. Fanvención es una asociación española que nació en el año 2012 a partir de un evento benéfico que se desarrolló en el Parque de Atracciones de Madrid. Fanvención está formada por fans de la fantasía y la ficción y tienen personajes un poco de todo. Quizás en eso es lo que se diferencian de 501, porque la 501 es una asociación, aparte de que es internacional, que tiene su sede española, la Spanish Garrison, pues ahí están un poco las dos que se complementan, porque una va más a ficción Disney y superhéroes y la otra tira más de Star Wars, aunque en Fanvención también hay Star Wars. Las dos están comprometidas con colectivos desfavorecidos, y el objetivo de las dos es aliviar el sufrimiento de personas que están en situaciones delicadas, llevando a cabo visitas a hospitales, donaciones, recaudaciones de comida, de fondos, y eso, participan con ONGs. Incluso me llamó la atención que Fanvención participara también en eventos para la adopción de mascotas, si no me equivoco. Creo que hemos coincidido, ni yo es que coincidimos, si no me equivoco. Pues es posible, yo no fui, pero es posible. Yo sí he estado en eventos de mascotas y es de lo mejor. Lo bueno que tenemos es lo que tú decías, cada uno tiene un poquito sus personajes, la Legión 501 tiene personajes de Star Wars, nosotros tenemos un poquito de todo, y muchas veces colaboramos en eventos. Hemos ido a un par de ellos en los que hemos intentado colaborar, la 501 venía con los trajes de Star Wars, y nosotros íbamos con Disney en general, un poquito Marvel, superhéroes, etc. Entonces nos complementamos bastante. En cuanto a la 501, me dijiste que era internacional y que va por... Spanish Garrison, va por como... Sí, tiene sedes. ¿Las sedes internacionales colaboran entre sí o de alguna manera? A ver, realmente, esto no lo ponen en rollo misiones, ¿vale? Tú te apuntas a la misión que quieras, pero no es limitable, o sea, si es verdad que tiene que llegar algún tipo de invitación o al ser misiones internacionales, pero sí, claro, sí se colabora. De hecho, en el training, en el TD en Sevilla, que fue brutal, vinieron compis portugueses, sí, sí. ¿El training qué es? El training de ahí es nuestro día por excelencia. Es como nuestra fiesta, ¿vale? Es como un desfile, ¿no?, el training, en realidad. Sí, es una especie de desfile. Este año, ya te digo, se hizo desde el casino hacia la Plaza de España, también conmemorando un poco, pues eso, que salió en la peli y tal, fue brutal. Y no sé si llegamos a desfilar entre asociaciones hermanas, que es flipante, porque ya no solo somos nosotros, sino que el colorido que coge todo esto con cuando va en los mandalorianos, o cuando va a las Rebels, o cuando va a Astromets con su R2. Es verdad, porque los fans de Star Wars, no solo en la 501, la 501 es lo que se dice que son los chicos malos, ¿no? Chicos malos haciendo cosas buenas. Pero también está la Rebel Legion, que son los rebeldes, están los Mandalorian Mercs, y están los astromecánicos. Claro, pero realmente las misiones, a mí particularmente las que más me molan, es cuando estamos todos, porque el juego que generamos crea un rollo muy bueno, ¿sabes? Pero vamos, ya te digo, en misiones internacionales, sí, ojalá, yo de momento no he hecho ninguna, pero sí, ojalá. Y el evento, el Star Wars Day este, que es en, me parece que este año es en Chicago, obviamente se genera, se gestiona como misión, y espero poder estar este año, sí. Vale, una pregunta, para las chicas de Fanvention, por ir alternando, cuando decidís dar el paso, no crear Fanvention, sino vosotras mismas, ofreceros para ir a Fanvention, ¿tiene algún motivo en especial? Es decir, evidentemente está usando el altruismo, pero dices, joder, tengo un traje de princesa, por ejemplo, y quiero sacarle este beneficio, que es hacer sonreír a un niño. Luego me gustaría un poco comentar por encima el hilo de Ariri, porque me parece súper interesante, y los tres, bueno, Ariri está súper de acuerdo, pero podemos comentar un poco, porque yo creo que, para la gente que se quiere animar, que sepa lo que tiene que hacer. Sí, pues, si quieres empieza tú, Ariri. Pues a ver, yo personalmente me engancharon, por así decirlo, porque Fanvention en muchos eventos ha tenido stand y tiene stand de reparación de cosplay. Entonces ellos ya empiezan dando el primer paso de ayudarte a ti, y entonces tú dices, oye, ¿y qué es esto de Fanvention? Ahí es cuando empiezas a indagar y te empieza a gustar la labor, y después dices, bueno, pues a lo mejor este traje podría servirme para esto, podría ir, ahí es cuando te informas, cuando hablas con ellos, cuando ellos te dan, por así decirlo, un cursillo preparatorio, y te explican todo lo que haría falta, y si te ves capaz, ¿por qué no? Supongo que, Cocoan, que me dijiste tú que pertenecías a la cúpula, un poquito a la gente que no lo organiza, ¿estos cursos y tal? ¿Hay algún psicólogo, hay alguien especial para decir, ¿os vais a enfrentar a esto? ¿Tenéis que tener cuidado con esto y todo eso? ¿O es a base de prueba y error o alguna cosa...? No, hay que tentearlo un poco, porque una persona hasta que no se encuentra en la situación, muchas veces no sabe cómo lo va a llevar. Nosotros, bueno, intentamos captar gente, por así decirlo, son un poquito sectario, pero al final el nicho, ¿no?, donde mayor concentración de gente de ahí, de cosplay, al final son los eventos, entonces allí es donde encuentras, bueno, pues gente que va de Disney, o personajes así que sean reconocibles para niños, pues un poquito nos presentamos a ellos. Y una vez que nos conocen, les explicamos quiénes somos y vemos qué les interesa, nosotros ya les llevamos aparte, les decimos, pues bueno, pues te vas a enfrentar a este tipo de situaciones, tú ves que aguantas este tipo de situaciones, etcétera. O sea, se les avisa antes de ir a ningún sitio. Y es más, yo cuando fui a mi primer evento y cuando viene cualquier voluntario nuevo, se le dice, oye, mira, si en cualquier momento ves que la situación te supera, por la razón que sea, tú coges, te das la vuelta y te vas al baño o desapareces. No pasa nada, porque normalmente cualquier evento en el que te vas a estrenar, ¿no?, siempre vas a estar rodeado de más gente y tu ausencia no va a ser una cosa, pues, muy determinante. Luego a lo mejor te vas a enfrentar cosas más solo. Pero para empezar y que tú también te tantees y ves cómo te encuentras en la situación, siempre hacemos eso. Si te encuentras mal, coges, te das la vuelta, no pasa nada y te tomas el tiempo que necesites. Pero antes de ir a cualquier sitio, siempre se explican las cosas. Oye, pues mira, te vas a enfrentar a esto, tal. No contamos con psicólogos. Al final hablamos un poquito desde la voz de la experiencia, sobre todo, pues, por la gente que lo fundó y demás. Entonces, un poquito de eso. Y, por ejemplo, en el caso de la 501, ¿cómo funcionáis? ¿Es algo similar? ¿Cómo captáis o cómo os preparáis para...? Sí, en principio, aparte de que, bueno, la repercusión de las redes y cada vez que montamos alguna grande como la de Sevilla, por ejemplo, o Málaga, el Muelle 1, que fue brutal también, o la del Retiro, que ahí fue cuando yo dije yo quiero ser uno de estos. Realmente te informas, está todo en redes, pero yo sí es verdad que tenía Amigor dentro. Entonces, el hecho de ver lo que se puede llegar a hacer solo y exclusivamente con tu tiempo, porque sí es verdad que, bueno, que hay sitios donde sí está un poquito más lejos y tal, pero la gente se comporta también muy bien, intentan ofrecerte cosas para que, bueno, que el traslado también sea un poquito menos costoso, pero la gente se vuelca con nosotros. Entonces, es totalmente recíproco lo que haces. O sea, con poquito, yo veo que es brutal. Con poquito, ¿qué hacemos? Que es ponernos el traje y pues ir a un OPI, que las misiones de hospitales, como decíamos antes, realmente tú vas a que el rato sea bueno. Entonces, tenemos la suerte, como os comentaba, de, pues eso, de ir tapado. Y si no, como nosotros, te da la vuelta y ya está. Claro, no tenemos que dar ni la vuelta, nos salva de muchas. Pero sí, es verdad que yo en la Japan también los seguía, con un stand, te informan qué traje te gusta, qué traje no te gusta. Tienes muchísima información por parte de, o bien de redes o bien de personas físicas, en mi caso, amigos. Vale, una pregunta, porque una vez que ya hemos contactado con Fan20, o con la 501, ¿no? Y tomamos la decisión de que yo quiero colaborar con vosotros, hay una serie de requisitos legales. Es decir, yo ya he visto, ¿no? Por ejemplo, que soléis pedir un certificado de antecedentes sexuales, en este caso, ¿no? Según estoy viendo... Delitos sexuales. Exactamente. Es decir, lo digo ya a los oyentes, estoy siguiendo punto por punto el hilo de Ariri y lo voy a fusilar y lo voy a poner en la web con el permiso de Ariri, porque creo que es la guía perfecta, de verdad. O sea, todo es esto de Ariri, no es mío, ¿vale? Una vez se tiene y empiezas a manejarlo. Como dices tú, es fácil de obtener, no tiene nada que ver y más o menos, alguna vez, esto ya es por curiosidad, sí o no, ¿alguna vez habéis tenido algún problema de, oye, que tú tienes este delito, o la gente, eso ya la amedrenta? No, no, ninguno. Yo, de momento, por lo que sé, si alguien ha tenido algún delito, no ha dicho nada o no ha presentado certificado. No, porque al principio trabajábamos sin certificados, pero en el momento que la asociación empieza a ser grande, se exige. Es decir, es un tema legal realmente, no está en todo vosotros. Es tema legal. Nosotros al principio visitábamos hospitales gracias a otras asociaciones. Íbamos con Asión, íbamos con otras organizaciones que ya están metidas en los hospitales y nos invitaban a ir. Pero si nosotros queremos ir por nuestra cuenta, necesitamos los certificados de delitos sexuales. Y cuando vais a visitar también, y en lo de Ariri, tengo una duda, una diferencia, ¿no? De que tenéis la de urgencias y luego la visita un poco al hospital o al hospital. ¿Qué diferencia hay urgencias? ¿Qué es lo que tienen en urgencias? ¿Qué es diferente? A ver, yo te comento. Las visitas hospital son algo programado. Nosotros ya hemos contactado con ellos para ir X día, de X hora a X hora, visitar este ala y demás. Es decir, es algo muy concreto. A veces a lo mejor tienen un teatro para niños porque en los hospitales suelen tener una zona específica para que los niños vayan. Salimos las princesas, algunas princesas cantan y demás actividades. Por otra parte, el servicio de urgencias es algo que Fanvención lleva haciendo varios años, que es en el día de Navidad visitar los servicios de urgencias de varios hospitales de forma desinteresada. Básicamente son varios de los voluntarios que se unen y pasan por allí. Yo personalmente no he estado en esta actividad, por lo que no sé comentarte mucho, así que mejor que te lo comente Cocoa. No, sí. O sea, sobre todo las diferencias son los ánimos de los niños, ¿no? Si tú vas a planta y ves a un niño que está en una habitación, pues previamente te han dicho puedes visitar las habitaciones tres, seis y las siete porque saben que esos niños están bien, ¿no? Te pueden recibir y van a estar más o menos animados. Los niños que te dicen que no vas a ver son los niños que están a lo mejor muy mal, están dormidos o simplemente no les viene bien recibir visitas. ¿Qué pasa en urgencias? Que te puedes encontrar lo que sea porque va a ser el niño que se ha puesto muy malito de repente y está allí muy mal, no te quiere ver o de repente sale a ver un montón de verte, no sabes nunca con qué te vas a encontrar. Entonces, bueno, el tema de las urgencias los hemos visitado de día, pero lo que os comentaba Riri es que el año pasado y este, yo he ido este año, la noche de Navidad estuvo muy chulo, quedamos a las 12 de la noche y nos fuimos recorriendo todas las urgencias de todos los hospitales de Madrid. Fuimos al Hospital de la Paz, al Ramón Cajal, al 12 de octubre, al Gregorio Marañón, al clínico en Moncloa, o sea, hasta las 6 de la mañana yo llegué a mi casa. Sí, sí, o sea, estuvo súper chulo porque al final nosotros entrábamos en las urgencias y a lo mejor te encontrabas con 4 o 5 niños, tampoco había muchos porque también los padres pues se esperan, ¿no? Justo después de la cena de Navidad, pues si hay alguna urgencia de un niño que se está poniendo muy mal, lo que sea, les llevan y ahí había niños pues o muy malitos o aburridos que estaban con un catarro muy gordo o lo que sea, o niños que estaban mal de oncología y les había dado pues algún chute o lo que sea. Entonces, claro, íbamos allí y fuimos con regalos, pues a través de otros eventos hemos podido recolectar juguetes y les íbamos dando pues regalitos, sobre todo cosas de pintar, etcétera, para que estuviesen allí en urgencias entretenido. Bueno, pues los padres se hacían fotos con nosotros, incluso ya la gente de urgencias se hacía las fotos con nosotros y eso en el fondo pues les anima un montón, ¿no? les dices pues de lo tedioso, ¿no? Que puede ser estar en las urgencias de un hospital la noche de Navidad a las dos de la mañana pues aparecíamos nosotros y dices, ¡buah! Les alegras el día y no solamente a los niños que había en urgencias sino en muchos hospitales nos decían los mismos, los mismos trabajadores de allí, ¡no, venid! Venid a ver, no sé qué y nos iban pasando por salitas y íbamos viendo a todo el personal sanitario que estaba allí trabajando en la noche de Navidad y, 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 sobre todo, agradeciéndolo mucho. Recibes de ellos que te lo agradecen un montón. Había una señora que nos dijo ya casi en el último hospital Jolín, llevo aquí 32 años trabajando y jamás me había pasado esto. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué guay! Sí, sí, o sea, súper chulo. Encima nos daban bombones. Ah, o sea, pusisteis ahí, ciego. A este paso se van a rizar las guardias de Navidad. A ver si, a ver si me toca a mí este año. No, íbamos cuatro coches, o sea, increíble, íbamos un montón y, claro, aparecíamos por la puerta y era como, ¡guau! Tengo que preguntar, cuatro coches y todos vestidos de cosplay. Porque, además, estamos hablando de cosplay que es de princesa Disney con vuelo, con todo eso. en nuestro caso, en mi coche, en mi coche, eso te iba a decir, que en el caso de los troopers... No, en los troopers, alguno hay que se sienta, pero... No, el tema de ir a hospitales es complicado con armaduras muy grandes y detrás porque no tienes movilidad, incluso para princesas muy pomposas, que yo tengo un par de vestidos, tal, les tengo que quitar los cancanes y todo porque no entras directamente por las puertas. No, realmente nosotros nos aprovechamos o viene el compañero que va de oficial o que tiene más movilidad y es un poco el apoyo que tenemos, pero sí es verdad que nosotros sí está muy muy acordado con el OPI. O sea, vamos al día y son ellas las que nos dicen, pues mira, sobre todo pediatría, subir a pediatría y si es verdad que hay en Habitas pues que directamente ellas deciden que no pases, o sea, hay Habitas que te está esperando el niño desde que se enteró que vas y por eso no lo pasas sino que te tiras un rato y es realmente donde ves lo que haces y lo que dices tú el agradecimiento de la gente que es... Edu, una pregunta que siempre, es decir, a raíz del hijo de una compañera le gusta mucho Star Wars pero no concibe que los troopers son entre comillas los malos para él, claro, él siente una fascinación por los troopers pero como no ha visto las películas, conoce el mundo y todo eso por su padre pero no sabe que los troopers y Darth Vader es el malo. ¿Los niños cuando los vas a visitar saben que sois los malos o simplemente como si ir de Star Wars ya es de... es que me ha venido a ver Darth Vader o un trooper depende mucho de la edad él ese concepto no le tiene es más, habitualmente el otro día en la cabalgata de Reyes que claro, yo morí de amor o sea, la frase es eso o sea, a mí un niño me gritó fíjate que mi traje es un poco raro, ¿vale? me gritó a viva voz te tengo el lego tú eres un shadow trooper ¡Guau! Entonces, claro, tú te... de por sí que voy hinchado de serie tú te hinchas más o sea, pero si es verdad que no, no, no diferencian mucho entre... sí tienen el Vader sí, Vader es Vader, ¿vale? y... pero hay mucha gente que somos... los troopers son Vader blancos hay Vader verde hay Vader... o sea, no hay mucha gente que realmente sabe de dónde venimos y de dónde salimos pero no, no hay mucha diferencia y como os he dicho antes si podemos compartir misiones con la Rebels o con los mandalorianos o con... vamos todos al mismo lado o sea, no... no vemos mucha diferencia sí es verdad que nos mola ser malos pero... hacéis cosas buenas y una pregunta luego a la hora de repartiros o sea, ¿cómo os organizáis previos a la visita? yo que sé, a lo mejor hay un niño al que le flipa una princesa en especial ¿hacéis cosas especiales en ese sentido? o si falta un personaje ¿os prestáis los trajes? ¿buscáis a alguien que lo tenga? un poco como en ese sentido en el sentido yo que sé nos gustaría ir de este personaje o a este niño le flipa Ariel yo que sé nosotros si es verdad que si por ejemplo hemos hecho varias misiones con niños porque salen de enfermedades o que directamente están en ellas y si es verdad que los padres si tienen devoción por Kylo o tienen devoción por Vader o le gusta Maul o... pues si y lo piden posiblemente si pudiera ser tal entonces pues la gente que lleva ese traje ya se da un poco por aludida y si solemos si solemos cumplir bueno nosotros a veces hemos hecho acciones también un poquito del estilo ¿no? un poquito eventos especiales a niños hemos colaborado por ejemplo con Pequeño Deseo que a lo mejor os suena y Pequeño Deseo colaboramos nosotros en el retiro y pues fue una de las misiones más emotivas también porque nos prepararon y tal ahí sí me quiero enrollar un poco y no quiero lo que no quiero es emocionarme cuando nos nos prepararon y tal para darle los regalos a un nene pues la chica de Pequeño Deseo lo único que le pregunte al nene pues eso que sucumple y que pida un deseo y la sorpresa de todos es que un niño de seis años que acaba de pasar un problema con una historia cerebral y tal te dice que no quiere que ningún niño pase ningún tipo de cáncer ostras es que entonces pues eso nos turnamos porque ahí sí nos tuvimos que turnar porque la verdad y con la interesa sobre todo es que es que dan lecciones en mi caso en el año que llevo no he aprendido nada más que pues como el anuncio del tío que está envuelto en un regalo y vas descubriendo cosas es exactamente eso o sea son lecciones de micos que un mico de seis años te dé una lección así de gorda te lo planteas vas en el coche luego para casa y dices pero de qué cojones me quejo de qué estoy yo en el curro amargado o de qué puedo discutir yo con mi chica o con mi hija o con pero por favor pero chicos céntrate es muy 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 gratificante nos llevamos más de lo que hacemos bastante más pienso sí totalmente además esto va un poco relacionado con el tema de qué haces cuando un niño te dice cúmpleme este deseo de que ningún niño tenga cáncer no pues a ver realmente salió al quite un trooper que es bastante más al lado que los demás pero hace el silencio o sea y y él es consciente de sus palabras o sea pero por eso mismo la interesa la interesa que mostró o sea es alucinante y luego igual en las vías un gran compi Santi montó una pedazo de misión espectacular en el San Juan de las Arenas básicamente fuimos que nos enteramos estando allí pero básicamente fuimos a a despedir a Manu a despedir a un nene que con un trasplante de médula a los 6 o 7 meses duró casi 10 años y parece que nos estaba esperando o sea porque cuando cuando hicimos la misión a los pocos días a los pocos días falleció ostras entonces lo que dices tú no es mejor no hay mejor respuesta que el callarte y el llorar hacia un padre me explico o sea ¿qué le dices? no si es que claro no les puedes decir nada ya estáis ahí que ya es muchísimo claro por eso te digo le abrazas y en en el juvenalia nos paró igual nos paró un padre y yo particularmente a mí me abrazó una niña y me pegó un beso y la madre flipó porque dice me dijo pero escucha en 12 años no he abrazado a nadie no no lo encajas ya es que es que tiene que ser increíble por eso te digo que yo con el poco tiempo que llevo me llevo muchas 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 y muy contento claro y vosotras chicas Ariri y vosotras como lo que te estaba comentando antes que eso por la pregunta que comentabas de de que si nos piden a alguien en concreto etcétera y demás que con lo de pequeño deseo etcétera yo he participado compañeros y demás en acciones en las que te dicen mira hay una niña que quiere conocer yo tengo muy buen recuerdo de una que quería conocer a Cenicienta y bueno con mi compañera maricarmen una amiga y yo que tenemos los trajes de las hermanastras por ejemplo les montamos una acción aquí en el castillo de Viñuelas aquí cerca de Tres Cantos y fue una pasada porque fue una niña que entró por como por un pasillo de un castillo imaginaos la entrada con todos los árboles etcétera y en el balcón del pequeño palacete pues Cenicienta la esperaba estuvimos dos horas jugando con aquella niña con una varita bueno nosotros chinchándola a ella a la Cenicienta no sé qué no sé cuánto además con los culos que íbamos etcétera y además y los padres encantadísimos y todo y como eso un montón de acciones entonces bueno dependiendo de lo que te pidan pues un poquito vas encajando voluntarios y trajes y si a alguien le hace falta algo en concreto porque es un poquito requisito digamos entre comillas pues siempre se lo dejas siempre que se pueda genial en general también sigo viendo un poco el hilo de Ariri y hay una cosa que a mí me pasaría de todas dices no preguntar qué tal estás me parece muy evidente estoy en un hospital siempre además es la primera cosa que te dicen cuando vas a ir al hospital no preguntes a los niños cómo están y es que te sale sin querer porque dices hola y qué vas a decir a continuación de hora que no sé un qué tal sale solo y es muy complicado controlarlo y ahora he cogido la coletilla de decir muchas veces se me escapa el qué tal pero por qué no lo piensas y digo ay hola qué tal uy te veo jugando no sé qué no le doy tiempo a responder porque uy se me ha escapado eso es lo mejor desviarlo a cualquier otra cosa eso os iba a preguntar ya tenéis trucos ya tenéis la frase hola mira iba a decir qué tal bueno es decir tenéis trucos tenéis cosas igual que el tema de cúmpleme este deseo por lo mismo tienes que desviarlo hacia pues el médico díselo al doctor que te escuche o algo de eso para desviarlo a que ellos curan y tú estás allí para hacerles felices sabes en ese momento para aportar un poco de alegría claro tú al final vas a estar allí cinco minutillos diez con ellos en la habitación depende también de lo predispuesto que esté el el niño en cuestión y nada pues un poquito intentas hablar con ellos de bueno también depende de la edad del chaval que cuando te toca uno de dieciséis no va igual la conversación pero pero si oye qué estás haciendo estás pintando te pones a jugar con él o de repente se queda flipado y se quiere hacer una foto depende un poquito de qué personaje vaya y cómo le cuadra el niño pues o te pones un poquito a jugar con él o te haces fotos con él o te quiere abrazar y no te quiere soltar no sé depende un poco y luego ya con los mayores pues yo ya tengo una coletilla porque a un chaval de dieciséis años tú así disfrazado y dices sí claro las narices y a veces tampoco se quiere hacer fotos contigo porque dices me vas a venir tú y yo como princesa pues a lo mejor cuando me viene así una chica mayor que dice uff de qué vienes te digo venga a ti que tus superhéroes te gustan tal no sé qué no sé cuántos uy a mí me encanta esto no sé qué ya sales por otro tipo de conversaciones porque al final no le vas a dar lo mismo que a un niño pequeño como anécdota es gracioso cuando se te acerca el papá con el bebé llorando que no quiere ni verte y te dice que es por el crío es que le encanta a ver si no le ves al muchacho o te dan a nosotros en ribas a mi hermana y a mí porque encima compartimos afición y podemos disfrutar de esto también en familia que mola más nos pusieron un bebé en brazos de cintura bueno de cintura de cuello para abajo un trooper ve muy mal pues te puedes imaginar el momento de se nos cae cosas que realmente la gente mayor si se acerca si le mola incluso 15 16 años pero vamos o las abuelas para mi nieto si la de las abuelas es muy bueno hemos hecho bueno solemos colaborar allí con Próximo Próximo en Carabanchel les montamos una fiesta anual que tienen navidades les dan un poquito de regalos a familias bueno pues que tampoco te iré en medio si realmente lo necesitan y la verdad es que pues a lo mejor son niños con discapacidades motoras etcétera y lo montan todo en una residencia de ancianos entonces tienes un poquito de todo he tenido abuelillas que estaban allí en la residencia y te vienen ay 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 que trajes que bien cosido que no se que no se cuantos abuelillas que están por allí o abuelas de los niños que van y es una cosa la verdad es que bastante divertida es un espectáculo bueno pues contase el espectáculo es un espectáculo pero espectáculo de modo que la abuela solo quiero que estéis con su nieto claro como se ilusionan a ver a ver uno a uno a ver vamos a ver primero primero Cocoan luego Edu y luego si tiene algo Ariri vamos así distribuyendo Cocoan no no que se emocionan con eso y mucha gente mayor ay eso ay que bien cosido ay no se que ay si yo cosería esto ay pa mi nieto ay vamos a hacerle uno ay me encanta no se que y te miran como diciendo no se si eres de verdad de mentira y luego eso muchas señores mayores que te dan a su nieto en plan toma juega un rato con él que le encantas etcétera hay una anécdota bastante bonita ¿no? que tienen unas compañeras de la asociación con una abuela y su y la nieta fueron a allí pues a un hospital estaban haciendo las visitas a los hospitales a las diferentes habitaciones perdona y lo que os comento nos dejan entrar en unas habitaciones y en otras no bueno pues la habitación 4 no me acuerdo cual era no se podía entrar y resulta que la abuela de la niña de la habitación en si vio a una no hay una Elsa de Frozen por el pasillo que estaban visitando las habitaciones y resulta que dijo podéis entrar en la habitación 4 por favor que vais a ver a mi nieta y nosotros vamos mis compañeros con el listado no en la habitación 4 no se puede entrar ¿de acuerdo? o sea nos han dicho que no se puede y no se puede no 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 por favor entra ¿cuál? y dice ¿usted nos da permiso señora para ir a ver a su nieta? sí entonces cogieron y estas dos chicas que iban de Ana y Elsa cogieron y entraron bueno pues cogieron y como vieron que la niña tampoco interactuaba se pusieron a cantar porque tenemos algunas voluntarias que cantan Raquel y Ana sois geniales y en el momento que se pusieron a cantar esa niña empezó a reír se empezó a reír y se empezó a emocionar justo en ese momento entraron los padres y la abuela y vieron a todo el mundo detrás en la habitación llorando a cantar y dice que esa niña lleva unos meses que no habla no ríe no hace nada ha visto a estas dos y es como que ha explotado esa pequeña cosita que tenía dentro ha hecho y ha explotado y dices y por estas cosas te enganchas y dices es que aunque te pase de un en un millón tienes que hacerlo es muy bonito y ahora Edu es decir le damos la palabra Edu que también ha saltado ahí rápidamente a contar su anécdota realmente es lo que hablábamos que tanta emoción que realmente se puede contar poco o se puede explicar poco para realmente lo que te llevas y lo que lo que sientes pero lo que os decía de las personas mayores o sea son tú imagínate a un niño de seis años desvergonzado pero en un cuerpo de una persona de setenta porque son son adorables dices pero señora sí sí tú no te mueves de mí te cogen del brazo y no te sueltan obviamente lo que menos te van a preguntar son ni cosas de Star Wars ni cosas de tu traje ni cosas pero son ratos muy 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 buenos ratos muy buenos incluso personas mayores que te cuentan cosas de las pelis que tú has pasado por alto y te la vuelves a poner pero a ver pero como este hombre y efectivamente cada misión es un recuerdo y algunos te cambian directamente la vida porque te hacen no mejor persona pero hostias te tocan mucho claro además es que Star Wars a ver la cantidad de generaciones ya que que ha visto la película y tal pues precisamente con las personas mayores puede ser un punto de unión muy interesante si ahí tenéis un punto muy extra eso se olvida por las pelis nuevas que realmente a los críos lo llevamos nosotros de todas formas no se está dando cuenta que la gente es decir este es el mundo de personas mayores que se emocionan con princesas con personajes de Star Wars no se está dando cuenta de cuando nosotros seamos mayores es decir en la residencia de ancianos vamos a estar jugando a jugar de mesa jugando al rol y con la artrosis intentando hacer una yuken es decir bueno no sé vosotros pero yo el ordenador lo voy a tener ahí también hombre es que las residencias yo trabajo en una residencia de ancianos y todavía no hay wifi pero vamos cuando llegue nuestra generación las residencias van a ser una lampartí yo de ahí de ahí que me quiera hacer algún traje más cómodo claro pensamos un poco también un batín un batín de pal un batín sabes un snow casi elegante para bajar al comedor no pero que no me veo yo poniéndome el trooper con 70 entonces pues algo así más rollo efectivamente un tie un snow no lo contemplo y de hecho ya te digo bastante más cómodo es hay una mujer que pudimos disfrutar de ella en Sevilla muy conocida la 501 que va con su andador joe y va disfrazada es un si el traje el traje el traje era pues lo del disfraz no es todo un poquito para todos yo creo que el cosplay lo del disfraz es un poco así para pero va con el traje oficial y se chupó todo el training o sea se chupó todo el de Feli con su andador y es es buenísimo es buenísimo bueno y Ariri te toca a ti decir tu anécdota con personas mayores si las has tenido evidentemente a ver yo la única que recuerdo es donde ha comentado Cocoam en la residencia de ancianos en la que estuvimos con niños con problemas de diversidad funcional fue al salir porque no acudieron todas las familias entonces como que acabamos un pelir antes por así decirlo y cuando salimos estaban todos los ancianitos en la puerta sentados todos en un banco esperando para vernos a todos salir porque solo habíamos estado con los niños y solo les habíamos hecho caso a los niños y estaban indignados porque les querían vernos también y no les dejaban que pobre son un amor son un amor es verdad y que allí les voy rondando siempre tengo otra pregunta sigo leyendo tal vez el hilo y veo cosas interesantes es decir por ejemplo tatuajes no son tartacos los tatuajes realmente se dan cuenta los niños se dan cuenta de todo además es que te puedo contar una cosa que ha pasado la semana pasada o sea y la verdad es que Cristina la chica a la que le pasó salió súper bien del paso porque estábamos ahí en una entrega de regalos en Vallecas y la verdad es que ella iba vestida de yen y ella tiene tatuajes y se los tapa a todos con maquillaje porque tú al final eres como si fueses un personaje de Disneylandia por así decirlo eres el personaje y no puede haber nada que no que te delate bueno pues unos chavales allí un poquito más mayores de bueno 12-13 años le dijeron tú no eres de verdad que te he visto un tatuaje como aquí en el cuello y es que era un pequeño tatuaje que tenía en el cuello que se olvidó de tapar una cosita chiquitita hizo la chica no es mi tatuaja de la jungla esto me lo hice después de no sé qué y el chaval se quedó como un poquito más tranquilo pero es que es como vital tapártelo incluso taparte súper bien el pelo que se te meta en la peluca hay ciertos eventos en los que no te puedes permitir ese tipo de fallos que se me ve un pelillo por aquí o sea tienes que ser el personaje incluso el color de los ojos con las lentillas porque a mí yo me las suelo poner las lentillas de color cuando voy de Ana de Frozen que tiene los colores así azules eléctricos y una niña una vez me dijo pero así como susurrándome y dice tú eres la de verdad y yo digo ah sí y dice sí sí porque tienes los ojos azules que te tengo en mi funda de cama y anda de mi funda de cama también tiene los ojos azules y yo tocatelo esa fue la conclusión a la que había llegado yo pues mira tienes que ir al detalle además es muy graciosa la excusa que damos cuando porque con las pelucas es inevitable que algún pelo se te salga y la excusa es muy graciosa porque además la hemos usado ya varias veces y es la de a que tu madre se tiñe el pelo a que tu abuela también pues es que yo también pero a que si vengo con otro color de pelo ya no me conoces y ahí ya les entra la duda y son las raíces del tinte claro claro ahí ya les entra la duda y dice claro es que si no lleva la peluca yo no la voy a conocer y se quedan tranquilos ya no sé si sois malas es decir ahora tengo yo mis dudas porque madre mía menuda mentira más gorda acusando a los padres yo alucino yo alucino o sea a mí lo que me parece más difícil de hecho bueno yo en mi trabajo también tampoco me voy a explayar mucho pero yo soy terapeuta ocupacional yo trabajo con personas con demencia y una de las cosas que más me ha costado aprender en mi trabajo que eso no te lo enseñan en ningún sitio es precisamente ese tipo de mentiras que te viene una persona con demencia y te dice tengo que ir a ver a mis hijos y montarte estas historias ¿sabes? y ser capaz de salir airosa de una situación como esa eso a mí me parece muy muy difícil yo todavía creo que tengo mucho que aprender y con lo vuestro me parece todavía el triple porque o sea ni siquiera sois o sea estáis metidas en un personaje estáis actuando y tenéis que ser espontáneas y manteneros en el personaje y me parece súper difícil la cara potter no se te quita en momentos determinados pero intentas mirar como para otro lado y dices ay por favor yo solo te digo que si no sabes cantar escoges personajes que no sepan cantar y así te quitas el lío porque te hacen cantar o sea y cántame y tú podemos cantar susurrando para no despertar a los de la habitación de al lado si quieres y así sí pero es que hay veces que te salen por una y dices bueno nosotros si es verdad que estamos muy arropados porque en rara misión vamos pocos o sea el papel te lo tienes que de hecho no es que llevemos llevamos un hacker que no es que distorsione un poco la voz pero si es verdad que que ese es lo primero que se fija la peña mira como habla o sea realmente si tienes que mostrarte como un trooper o como Blancanieves o como claro claro y tú aunque vayas debajo de un casco pues es verdad que la forma de hablar incluso la postura de un trooper eso se reconoce de hecho Edu una pregunta una pregunta porque escuchando aquí las chicas de Fanvention ellas juegan se ponen a pintar cantan un poquito rollo princesa Disney los troopers cuando llegáis allí sería una imagen curiosa verlas estar coloreando cosas pero realmente cuando llegáis así cogéis un niño estáis con él que hacéis con él es decir jugáis ahí te guía lo que hemos estado hablando antes viene un niño viene una persona mayor o sea tú estás ahí te debes a más o menos te va guiando o sea no haces barbaridades o te pones a bailar el baile este raro el Fortnite claro realmente no hay no hay unos parámetros yo tengo un compi que lleva años me parece que son año y medio de los años de la 501 y le dio por decir comer verdura y escucha en las noticias no sé si de Málaga se le mencionó diciendo que los críos coman verdura y tal vas un poco a pasártelo bien porque de esa manera yo creo que también lo pegas a la gente o sea demuestras y además que se sufre el otro día la cabalgata de Reyes fueron tres horas con el traje entonces si no vas de buen rollo las rozaduras no molan entonces tienes que ir a pasártelo bien lleves lo que lleves y entre 20 personas mejor todavía una cosa en la cabalgata de Reyes contactáis vosotros o os contactan a vosotros es curiosidad es pura curiosidad no es por otra cosa no entiendo tenemos un enlace donde donde se nos contacta y y se nos pide una serie de cosas la gente que lleva todo esto si bien el ayuntamiento por ejemplo en este caso de Torrejón que se donó creo que a a una fundación para el autismo y yo creo que fue el mismo ayuntamiento que lo promovió pero si no nosotros también decíamos pues mira pues para esta asociación se monta el el desfile y realmente es como se nos contacta hay un hilo en el que se solicita la presidencia de la 501 se monta la misión en en nuestro chat y a razón de eso pues desgraciadamente muy pocas pero desgraciadamente emisiones que se cancelan porque o que incide otra misión o realmente esto es un voluntariado ¿sabes? que es una pena que no se debería cancelar ninguna ¿y en Fanventian alguna vez también os contactan o simplemente os contactan con ayuntamientos o alguna cosa así o simplemente os ofrecéis? nosotros el problema es que somos una asociación muchísimo más pequeñita que la gente no evidentemente evidentemente que soy más pequeñito pero bueno pero cada vez se nos va visibilizando un poquito más y ya nos contactan pues desde Asión o desde diferentes sitios muchos sitios a los que vamos hay padres que nos ven y dicen ah pues a lo mejor le podéis montar un evento vosotros a nuestro niño y nos lo piden expresamente a nosotros entonces nosotros vamos y se lo montamos pero nosotros normalmente vamos buscando un poquito también dándonos a conocer porque no se nos conoce como puede ser ¿no? 501 pero sí cada vez más gente nos contacta ¿no? y nos pide ayuda bueno pues ya se está pasando un poquito de ayuda voy a hacer una pregunta yo quería comentar una cosilla es una tontería pero en relación a lo de meterse en el personaje porque aquí estamos hablando con princesas y con troopers pero que yo sepa en fanvención tenéis también a Prince que va de Spider-Man y lo voy a decir y se había cambiado la temática hace parkour o sea que además de Prince hay una buena hay una buena porque sí porque David yo era por abrir el tema tú dale sí sí porque David en los hospitales va de va de Spiderman y hace parkour hace mortales para atrás hace andar por la pared hace lo que tú quieras entonces si entra a la habitación de un niño que le muera a Spiderman el niño dice buah este está vestido no es que Spiderman te acaba de hacer un mortal acaba de andar por tu pared acaba de estar y el niño flipado pero con la boca abierta y ya le han ya le han dicho que no por favor deje de manchar las paredes de algún hospital porque andan por ella se le han dicho no 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 que que se esté quietecito pero vamos que que es eso es meterte en el personaje y si tienes si tú eres una persona que que dices joder tengo ciertas habilidades que encajan con tal personaje pues muchas veces incluso se las buscan para decir pues me hago un traje o me lo compro o me ayudan o tal pues para poder ir a este tipo de eventos efectivamente lo de David está gracioso mira según Neula ha hecho una pregunta estúpida la mía es todavía más estúpida ¿cómo se llama vuestro grupo de Whatsapp de Fanmention y el grupo de Whatsapp de la 501? bueno lo de los grupos lo de los grupos de la 501 es una de las cosas que si puedo decir algo que no me gusta de la 501 ¿vale? si lo digo venga mi móvil desde que estoy de la 501 porque no es un grupo es un grupo para cada cosa para cada historia para cada hilo que se abre para cada y realmente luego la misma peña pero a ver pero ¿por qué no hablamos esto? a lo mejor varían dos tres personas pero si es verdad que por cada misión hay un grupo obviamente se comparten esas fotos en ese grupo y pues son regalos o sea esas fotos para nosotros son regalos en el que después mantienes el grupo por no perder las fotos o subir las fotos mi móvil desde que estoy en la 501 muy bien arde arde nosotros nos movemos por bueno justo has ido a preguntar en la época del cambio nosotros nos movemos en Facebook se llama grupo de acción fanvención o sea tampoco es que sea un nombre así muy raro que foco épico por favor hay que asustar a los nuevos claro grupo de acción y nos organizamos por ahí se van creando posts pues un post tal evento y todo el mundo que va a participar se comenta en ese post del grupo y ya está aunque ahora estamos empezando a cambiar porque empezamos a crecer un poquito y es verdad que Facebook a veces no notifica te desordena todo de repente pierde las cosas no sé es muy lioso a veces de encontrarse y nos estamos yendo a un foro propio así que justo o sea nos pillas en la época del cambio he montado yo el foro así ya ves tú no el foro el foro está súper currado gracias a compis que pierden su tiempo para pues está súper organizado ya te digo lo de las misiones es solo lo único que tienes que hacer y muchas veces no lo hacemos ni bien es apuntarte o sea apuntas tu nombre tu TX en mi caso yo suelo en casi todas las misiones suelo disfrutar de que va mi hija conmigo ¿sabes? que tiene tiene un traje de Leia tiene un traje de Leia Hot ahora le estamos haciendo un Yawa que estamos intentando quiere porque me ha quitado un casco de Mandaloriano que era mío me lo ha quitado ella realmente nos lo pone súper fácil y es un foro súper grande con con un montón de historias que realmente se nos abren a nosotros pero cualquiera se puede meter en el foro eso iba a preguntar que si el foro está abierto a todo el mundo porque sí que sabemos que los requisitos para entrar en la 501 a nivel de 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 fidelidad del traje son exigentes ¿no? sí pero se agradece no, claro cuando cuando te estás haciendo el traje es un infierno este gilipollas me está poniendo demasiadas trabas pero si está perfecto lo bonito es que haya 20 troopers iguales exactamente iguales porque realmente mira con lo del tema volviendo un poco al tema de lo de las misiones y de lo de Asturias de Manu que nos marcó mucho el desfile se montó porque Santi y varios troopers fueron a la habitación de Manu del Ospi y Manu con sus narices le dijo pero ¿qué legión soy? si sois dos yo era la legión 501 y se montó el desfile y claro lo bonito es sí es verdad que se repiten personajes que sean iguales y fieles a la peli claro nos debemos un poco también a esa imagen que nos dejan disfrutar entonces sí es un poco a seguir una línea muy estrecha y muy fina pero luego se agradece pero bueno quiero decir que luego o sea en el foro se puede meter cualquiera luego ya o ¿cómo va eso? el foro está abierto lo que sí es verdad que con el alta se te abre obviamente más ajá ya entiendo ya entiendo pero vamos que como fan puedes estar al tanto de vuestras noticias sí 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 en el foro te puedes dar te puedes dar de alta perfectamente y si no por redes sociales tenemos una persona que se encarga de las redes sociales que está a cuchillo todo el día entonces los eventos más importantes primero te avisa los cuelga y luego te cuelga el post-evento con fotos y sí por Facebook por Insta por sabes que se nos puede seguir con mucha facilidad y Fanvención tiene también Twitter ¿no? que yo sepa sí tenemos Twitter el Facebook la página de Facebook y el Instagram también así que os animo estáis localizados por allí sí sí hoy en día hay que estar conectado y ahora el foro pero bueno el foro está arrancando ahora mismo así que vamos poquito a poco que tenemos que hacer la transición y la mudanza pero bueno va bien va bien en camino Carlos Carlos es que está mirando justamente vuestro Twitter para seguiros ha funcionado ha funcionado tenemos uno más bien misión cumplida quería preguntaros ya un poco hemos visto lo que es un poco una visita hay que estar preparado mentalmente tú decías tampoco hay que encariñarse creo que tiene sentido porque bueno lo habéis dicho vamos a ver a gente que está muy malita y hay que endurecer un poco el corazón para hacerlo bien pero ¿cómo es la previa a la visita y luego la posvisita? lo que en fútbol se suele llamar el tercer tiempo ¿cómo es? un poquito es decir nos vamos a meter en el personaje vamos me vas a llamar desde que nos vemos en la estación Elsa me vas a llamar desde que la venimos del soldado TX-27 y cuando salimos es decir pues nos vamos a tomar una cerveza nos vamos a tomar una caña y vemos a las princesas tomando una mau ya ya los miembros de la 501 pasando un test de la alcoholemia ¿cómo es eso en estos dos momentos? se ve feo que te llamen Edu llevando un crupe no, no nosotros lo tenemos prohibido o sea si tú en el momento que terminas de ponerte el traje tú eres Spiderman ya está totalmente que nadie te llame por tu nombre cuéntale así que el hilo es tuyo bueno en el totalmente la magia de hecho al final el momento antes es decir que habéis quedado todos y os estáis con los trajes a ver en el caso de Fanvención una vez ya se ha decidido tú vas a este evento de este personaje la mayoría de veces nos vestimos allí es decir hay una zona ya sea unos baños un vestuario lo que sea donde nos vestimos y nos cambiamos en el caso de que vengas ya vestido no puedes venir a medias por así decirlo a menos que entres por detrás o depende del evento ya tienen su patrón establecido un momento por favor dime que tenéis una anécdota de esto por favor de una Elsa de una Blancanieves yendo en taxi en taxi no pero tenemos a Mari Carmen que con su traje de cenicienta antes comentado tiene que ir a la peluquería para que le arregle la peluca y viene con un cancan de dos metros dentro del coche y tiene que entrar y salir del coche urbaneta sí casi y luego además tiene que volver pero claro no se puede quitar aún la peluca porque tiene 20.000 horquillas el cancan es muy grande los niños la van a ver si lleva todo eso en bolsas y bolsas y bolsas por lo que tiene que volver a entrar en el coche yo de las anécdotas graciosas que hemos tenido ha sido justo después ha terminado el evento además fue en un hospital estábamos cuatro no cinco vestidos y nos cambiamos en una planta del hospital ya nos pusimos nuestra ropa de normal y todos vamos con una maletita una bolsa grande llevando ahí el traje doblado porque al final vas a salir a la planta y te van a volver a ver o sea no te pueden reconocer entre comillas no puedes ir disfrazado y recuerdo entrar al ascensor un momento ascensor muy bonito y estábamos los cinco y justo entraron al ascensor los padres de un niño que habíamos ido a ver y su hermano mayor y el hermano mayor del niño nos quedó mirando un rato raro y miro a la madre y la madre le dijo sí, sí hijo son los de antes pero que era un niño más o menos mayor en plan de quince años y tal que no pasaba nada pero se quedó como así en plan de estos me están sonando y no sé de qué el lado bueno de eso es que cuanto más diferente sea a ti la princesa por ejemplo yo que soy morena si me pongo una peluca rubia más les cuesta reconocerme y ya cuando cambias el color de ojos y te quitas el maquillaje ya casi nadie se da cuenta es que aquello era blanco en botella edu en tu caso es decir también evidentemente no pasamos a trooper edu por eso tenéis esos nombres tx no me sé tu número el 23 025 pero luego nos los ponemos todos en mi caso es por la fecha de nacimiento de Elena o sea no llevamos un orden cronológico o sea sí 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 perfecto lo pides pero cuéntame no 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 que me contás una anécdota de antes de de meterse en el personaje de tx21 23 y después de de la misión nosotros por lo menos yo o sea cada misión que paso soy más lerdo para cambiarme no sé por qué y además que es es un patrón o sea si te pones lo de arriba no te puedes poner lo de abajo si es súper sencillo de pues se te olvidan cosas te tienes que volver a nunca te subas a un barco con un trupe y ¿por qué? porque cuéntanos eso eso o comenta la gente la gente te intenta ayudar ¿vale? pero ¿por qué me coges de las piernas? pero no ves que y si te intentan ayudar dos y te cogen los dos de las piernas son 104 kilos de pasión entonces me fue pues un trupe a la sillita a la reina me bajaron del barco porque ya se dieron cuenta de hostias que la estamos cagando madre mía por favor el enemigo de los trupe es la marejada no y luego realmente tú siempre lo que estás pensando es un poco en coño que eres un trupe tú tienes que estar pensando como un trupe que estos dos que me están cogiendo a la sillita a la reina los cabrones que hacen la imagen no es la más adecuada para un rudo trooper bueno y a la hora de cambiarnos igual la gente nos suele facilitar o bien polideportivos o bien salas habitualmente en los hospis nos cambiamos en alguna sala grande para eso no puede ser de otra manera llevamos baules bastante grandes y la liamos gorda cuando nos cambiamos sí bueno estamos entrando ya un poco en la recta final yo esto lo que creo llamar cajón desastre sobre todo porque os voy a ceder un poco a vosotros la voz para que me contéis lo que os dé la gana oye mira nos gustaría tal o que nos ayudara o que tenemos una queja porque en eventos no sé qué o el cosplay tenéis que tener cuidado o tal es decir un poco que me digáis vosotros yo creo que si no que Laura me corrija es decir que creo que hemos tocado bastante todos los temas aparte de que añadiremos el propio hilo de Ariri pero ha estado gracioso y me está divirtiendo no sé si tenéis vosotros algo más que añadir bueno a mí si no te importa yo voy a añadir una anécdota extra que no tiene nada que ver con cambiarse y demás bueno como has visto Milos más bien como dando pasos a seguir de plantearte esto antes de ir a un hospital porque son cosas que tienes que saber hacer bueno pues en mi primera visita a un hospital que fue al niño Jesús que además estaba Cocoa y un montón de gente resulta que había habitación de un niño que nos avisaron de bueno tener cuidado es un niño que tiene una afección importante yo decidí no entrar porque era mi primera visita y me daba miedo sabes poner una cara rara que el niño notase como has podido leer en el libro destaco mucho lo de la cara bueno pues después me contaron lo que pasó este niño tenía una afección que se llama piel de mariposa vale es básicamente sí 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 es básicamente se le está pudriendo la piel y tiene todo en carne viva o sea además que es un olor potente cuando entras ya la cara la vas a cambiar sin darte cuenta por el olor a este niño nadie lo tocaba nadie le hacía caso por el simple hecho de que le dolía al tocar a alguien porque se le está despegando la piel a tiras o sea es algo duro pues Pablo que es nuestro Jack Sparrow o sea es prácticamente Johnny Depp en la peli o sea yo no he visto un Jack Sparrow tan logrado como el de Pablo entró con este niño y este niño estaba tan feliz de verlos a todos allí y que por fin alguien estuviese con él que cogió le cogió a Pablo la mano aunque al niño le quemaba la mano y empezó a llorar y es que se le quedaban en la cara las lágrimas marcadas vaya pero aún así estaba tan contento o sea imaginar lo que supone para para estos niños esta clase de acciones y bueno si Coco quiere añadir algo que ya lo estuvo viendo en persona yo lo vi yo no entré a la vez que Pablo porque ese día éramos muchos íbamos por turnos pero sí que recuerdo la situación y luego me contaron lo que había pasado o sea tú estabas ahí en el grupo y la verdad es que fue espectacular y no solamente muchas veces tú cuando vas a un hospital piensas que le estás haciendo bien al niño no es así le estás haciendo un bien enorme al niño y a su familia porque rompe pero rompe o sea de la rutina de estar allí y tal pues porque no solamente estás interactuando con ese niño si ese niño se alegra la madre que está allí está vamos que llora de alegría o lo que sea entonces yo recuerdo ver allí a la abuela que estaba y lloraba o sea se le saltaban las lágrimas de la mujer o sea fue espectacular momentos felices en los hospitales hay muy poquitos hay muy poquitos y la verdad es que arrancarlos por así decirlo conseguirlo es una pasada y animo de verdad a cualquier persona que le pique la curiosidad ¿no? a apuntarse porque porque es una pasada como te sientes de allí o sea te llena tengo una anécdota súper chula ahí en el parapléjico de Toledo había tres niñas pues de la edad de mi hija 12-13 años y tenían una habita tenían ellas una habita parecida a la habita de una casa o sea yo flipé porque claro pero date cuenta que es que viven prácticamente allí y si tú ves el rollo que tenían esas tres niñas es alucinante es alucinante luego nos llevamos unos llaveritos que también hacen unos compis nuestros pues eso a modo regalo unos Imperia Illusion son un poquito exclusivos para pues eso para la peña que que está un poquito eso y sacas sacas mucho y y es lo que os digo en los hospis momentos felices hay muy 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 poquitos y tenemos la suerte de vivirlos ¿sabes? o sea que cuando te refieres que hay poquitos te refieres en general o cuando vais a decir aunque vosotros no, no, no no, no me refiero en general me refiero esta frase la saco de una doctora tal cual o sea generáis el hecho del voluntariado y más como lo hacemos nosotros a mí lo que me dijo ella es eso generáis momentos de felicidad y momentos bonitos en sitios que no te imaginas nunca que los pueden tener ¿sabes? sí, sí, sí además creo que va un poco por lo que decían antes las chicas que es en un hospital es decir tienes mucha rutina se come una hora se pasa a visita una hora y de pronto de buenas a primeras irrumpe ahí un montón de troopers irrumpen ahí un montón de princesas de Disney que no te esperabas o que el niño no se esperaba y rompe esa monotonía para cambiar aunque sea por cinco minutos y yo creo que eso es el verdadero momento de felicidad que hay creo yo insisto que lo que decía al principio yo no podría hacerlo porque lo que decía Ariri a mí me cambiaría la cara en el minuto uno lloraba con el hilo y decir no te quiero decir yo con el teniendo que ir no podría hay que tener un poquito de estómago yo por ejemplo para eso soy bastante fuerte me cuesta vamos a ver si me lo propongo no lloro por así decirlo y por eso soy capaz de hacerlo pero el que no puede no puede y ya está sabes hay otras maneras de ayudar hay otro tipo de eventos en los que se puede colaborar de la misma manera por recaudando etcétera o con niños que están menos malo pero si es un evento que dices voy a ver un niño muy malo hay que poder no está bien en nuestro caso pues el rato que te vea encima le transmitas que te vea llorar pero ya te digo nosotros la suerte que obviamente ese rato tú le pasas el rato que tú te ahorras esas lágrimas yo le paso yo lloro pero claro con aguantar no hablar esos segundos a mí me vale o sea que yo sí los paso y los seguiré pasando pues soy un tío bastante blandito un tío pero blandito pero es que yo pienso que hay cosas que nadie tú dices que no vales yo pienso que igual que valemos todos no vale nadie y te explico la tontería o sea realmente a la larga cuando vas cogiendo costumbre y vas viendo realmente lo que haces y tal es como cuando lo he dicho al principio lo necesitas o sea no no contemplar la vida sino hacer una misión al mes no entendiendo perfectamente pero yo a nivel personal es decir creo que lo que decía un poco Cocoan era cada uno puede colaborar de la manera en la que sabe hacer yo me pilla mayor para hacerme cosplay ahora mismo anímate hombre eso no es verdad eso no es verdad si no pregúntaselo a maricarme me va a dar de collejas se la preguntará a maricarme me pilla con poco tiempo Laura sabe por qué pero creo de verdad cuando leí el este de Arid sé que no puedo ir ahora mismo a un hospital no tengo esa fuerza pero creo que un poco lo que vosotros decíais es muy pequeñita en comparación con la 501 la 501 tiene muchísima fama y más últimamente sobre todo porque tiene mucha visibilidad todo el tema de Star Wars pero siempre siempre da la sensación cuando hablas con compañeros de trabajo o algo así que es que siempre son esos zumbados o esa gente rara que le gusta disfrazarse y digo bueno pues esa gente que le gusta disfrazarse hace cosas muy buenas es decir creo que deberías de conocerla y creo que lo poco que puedo aportar o lo que puedo aportar es dar una hora y media en un pequeño podcast en el que diga oye ahí están estas chicas están estos chicos y se gastan su dinero se gastan su tiempo es decir se van en navidad que mientras que yo estoy comiendo con mi familia y con mis amigos esta gente se está yendo a todos los hospitales de Madrid a alegrar a los médicos siquiera fíjate creo que merece la pena que se sepa ¿sabes? y que se sepa creo que con todo el cariño que yo puedo dar y que Laura puede dar ahora mismo que es la verdadera creadora de este podcast porque yo no he podido tener más tiempo el que me ha arrendado bueno yo he ido detrás de la gente nada más la idea fue tuya pero yo no he podido yo te lo pedí y tú lo hiciste real es decir las cosas como son a ver me parece un tema muy interesante por eso ya lo he dicho al principio el cosplay pues ahora se ha hecho muy conocido y todo el mundo quiere ser cosplayer porque eres famoso y ganas dinero y ostras es que puedes hacer muchísimas más cosas y puedes hacer pues es que el cosplay a nivel benéfico es que bueno que os voy a decir yo que no os hayan dicho ya los compañeros no pues es muy bonito y sacáis de la rutina personas que están en situaciones muy difíciles y dais vuestro tiempo de una forma altruista para unas causas que son una maravilla entonces pues merece que que se les dé voz a estas personas también y que se sepa que existe para que quien esté interesado pues participe no sé es que es que es muy bonito yo creo que sí pues bueno yo creo que con este agradecimiento sabes desde nuestro corazón podemos terminar el podcast muchas gracias a los tres de verdad me lo he pasado muy bien ha sido muy no sé no voy a decir emocionante ha sido muy es edificante edificante gracias por favor gracias Laura por amor de Dios ha sido muy edificante y bueno espero veros y conoceros en persona ¿vale? muchas gracias muchas gracias gracias venga hasta luego hasta luego hasta luego chao Gracias por ver el video.